Hola amigos, buenos días, buenas tardes, donde se encuentren, le habla Sónica Magic Cosmo. Aquí para hablarles un poquito de lo que está pasando con la situación en Colombia, Bogotá, con la DJ Valentina Tres Palacios. Le eché un taro a ella y le dije que una amiga de ella está envuelta en eso, dicho y hecho. Por ahí me dice a mí una persona, en los comentarios, me manda un largo testamento diciendo que la amiga, que ahora le están echando la culpa a la amiga. Nadie le está echando la culpa a la amiga, eso me salió a mí en mis cartas. Aquí te explico. No es que tiene culpa directamente la amiga, pero sabía la relación que esta muchacha tenía. Es más, la ayudó con el app de Tinder, porque la amiga es mayor, la amiga debería ser una amiga de verdad. Te dice sinceramente a ti lo que tú sientes como amiga, que no le conviene un hombre que era este John Paulus a esta Valentina, de una chica de 21 o 23 años, no sé, pero entre esa línea de edad tenía la muchacha. Y el otro, decían que 33, pero dicen que 35, estaba casado aquí en los Estados Unidos, en Texas, con una mujer y tenían tres hijos, según se separaron o se divorciaron en 2021. Pero la amiga, mire, yo la voy a decir aquí claro y raspado, y sin necesidad de carta, se lo voy a decir aquí. Estas cosas no pasan ahorita de asesinatos, feminicidios, esto viene pasando desde hace mucho tiempo atrás, toda la vida. Se ven ahorita escandalosos y todo esto, y bueno, ya está la liga fe de las femeninas y todo esto, pero esto pasa, señores, desde, uff, desde que lea Magdalena en los tiempos de Jesucristo, antes de Jesucristo, siempre han sometido a las mujeres, los hombres. Ojo, no todos, pero la gran mayoría de los, yo les dije, tienen los genes, genes del machismo, muchos hombres y fetichismo, y también sus cosas mentales, también, o nada, cosas mentales. Mire, les voy a decir una cosa. Esto que ella me dice que la amiga no tiene que ver, claro que sí, la amiga tiene que ver, porque la amiga era la que recibía el dinero, un dinero que este John Paul, le mandaba a esta muchacha. Esto aquí en los Estados Unidos siempre ha sucedido, esto nació aquí en los Estados Unidos, por no llamar a las muchachitas jóvenes, le pusieron a estas muchachitas jóvenes que andan con viejitos, que le doblan la edad, le llaman Sugar Daddy, y a las mujeres que le gusta andar no solo con estos viejitos, sino sacarle dinero a hombres en general, se llaman Gold Diggers, por no decir P, 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 o prepago, ¿verdad? Hay otras que se le llaman Score, que son las damas de compañía, y así. Mire, esta sociedad de ahora está pendiente es de yo, yo, de mí, 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 y ya, ¿verdad? Y no nos importa ni siquiera nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestras primas, nuestras familias. Y si tú vas a darle un consejo a alguna amiga, tal vez lo tome, más sin embargo, si se lo das a tu hermana con que te criaste, o a tu hermano, él no lo va a tomar, ni lo va a aceptar, no lo va a aceptar. Y ahorita mismo la gente está pendiente de otras cosas, como les digo, está pendiente es del celular, de lo material. Y las muchachas jóvenes, no les voy a decir todas, pero un 95% han perdido los valores, los valores, señores. ¿Por qué los han perdido? Porque ellas vienen heredando esto de sus propias madres, y más estas muchachas que se les llama la generación cristal, o la generación milenio, y los que están siempre en un telefonito, ahí, un telefonito, y sacándome fotos, y sacándose fotos, y poniéndome filtro, y comparándome con fulanita de tal, con Iné Conde, comparándome con Kardashian, con Jenifer López, comparándome con la otra, ¿verdad? Y también teniendo el sueño este de estarse viniendo para los Estados Unidos, porque se cree que aquí viviendo en los Estados Unidos la cosa va a ser muy fácil para todo el mundo, pues no es tan fácil, aquí hay que trabajar, aquí hay que luchar, los que la tienen fácil son esa gente que tiene dinero mal habido, y que hace cosas malas, y viene con esa intención aquí en los Estados Unidos. Pero aquí, así te traiga un sponsor que se llama sponsor, una persona, un hombre que se quiere casar contigo, o un novio, la persona tiene que ser independiente, no puede ser dependiente de otra persona, y así tú tengas tu trabajo, no puede ser dependiente de otra persona. Aquí yo no estoy defendiendo a nadie, ni estoy atacando a nadie. Lo que me dijeron mis cartas en el primer video que yo hice acerca de la situación de la DJ, del asesinato, que sí fue un crimen, crimen pasional, premeditado. ¿Por qué fue premeditado? Porque él lo planeó el crimen, por eso se llama premeditado, porque lo planeó antes de ir al país de Colombia. Ya había alquilado el apartamento por tres días, ya tenía el plan, y creía que las leyes de Colombia eran unas leyes como estas leyes de otros países, que él iba a botar a la basura, iba a echar a una muchacha a la basura, y tal vez no la iban a encontrar, porque tal vez pensaba que allá no era como aquí, como en Estados Unidos, que hay gente que recoge botellas, que recicla material plástico, y va buscando en los basureros, ¿verdad? Y así descubren a esta muchacha el mismo día que él la mató, creo que fue un domingo, en la madrugada, ¿verdad? Bueno, todo el mundo sabe eso ya, YouTube, yo no tengo que explicar con los detalles. Yo lo que trato de decir aquí es que estas muchachas, ellas no se arriesgan. Estas muchachas, 20, 21 años, desde los 17 hasta menores de edad, ya eso es diferente, pero desde los 18 años que pueden viajar, ni le piden permiso a su mamá, porque aquí en Pekín, en los Estados Unidos y en Pekín, ya tú tienes 18 años, tú puedes hacer con tu vida lo que te da la gana. Ahora, si quieres contar con tu mamá, tú cuentas con tu mamá. Si quieres seguir viviendo con tus padres, si quieres, vive con tus padres. Pero todos tenemos secretos, te digo aquí mujer, a cualquier mujer, joven o vieja, nosotros todavía guardamos secretos, así nos vayamos a la tumba, ¿verdad? Y aquí digo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, señores. La muchacha no es que era inexperta, esto es un patrón de vida que se está llevando en el mundo. Se llama Sugar Daddy, sponsor, patrocinante, como decir patrocinante, de una persona. Pero tú tienes que también hablar con esa persona y dejarle en claro. Si tú tienes un Sugar Daddy, decirle, esa muchacha debió decirle a ese muchacho, claro, ese muchacho, ese hombre era un obsesivo. Hay hombres de hombres. Hay hombres que se obsesionan tanto, ¿verdad? Con una mujer porque tiene problemas también psicológicos. Traídos desde la niñez o traídos, se los digo, de herencia de los padres de la crianza que ellos tuvieron en su hogar. Vieron a sus madres que eran amas de casa, que estaban metidas en la casa, que los papás las insultaban, les pegaban. Entonces ellos van viendo eso, ¿me entienden? Eso lo van viendo. Y no se crea que en los Estados Unidos, a pesar que existen feministas, existen el Me Too, existen ligas como la comunidad del GTV Plus, y todas estas cosas, a pesar de todo, hay pueblitos de pueblitos donde la gente todavía vive. Vive en situaciones como que están viviendo en los años 60 o 50. Y no es solamente eso, que vive en su mentalidad, es un poco arcaica y es un poco, como decir, como primitiva. Se los voy a decir, hay una comunidad que se llama Amish Country, que está en Pensilvania. Yo he ido a esa comunidad. Allá viven sin luz, sin electricidad. Ellos mismos cultivan sus propias frutas, hacen su propia comida, tienen su propio restaurante, tienen su propio banco. Ellos viven, es como una religión cristiana, ortodoxa, pero no esencialmente, ellos se llaman los Amish. Es una comunidad muy grande, donde ellos mismos, ellos no creen en nada que sea electricidad, innovación y tecnología. Ellos viven como en el tiempo de los años 30 por ahí, inclusive usan carrozas con caballos andando. Pero mira, pero ellos mismos son un grupo tan grande, que ellos tienen sus propios negocios, sus propios restaurantes, sus propios bancos. Pero si tú entras a la casa de ellos, no hay luz. Ellos usan velas, velas. Ellos usan veladoras. Ellos cosen su propia ropa. Creo que ni siquiera usan la máquina de coser, sino que ellos mismos diseñan su propio traje, lo cortan y lo cosen las mujeres, usan faldas largas. Bueno, hay culturas de cultura, señores. Culturas de cultura. Vete tú a saber de qué familia es este muchacho. La raíz del asunto aquí viene de ver su, como se dice aquí, background check. Es chequear su historia, ¿verdad? Ya han chequeado la de la mujer, la de la esposa que vive aquí en los Estados Unidos. Se separó de él o se divorció. Tienen tres hijos y ella misma ha tenido que hablar y ha dicho que él era violento con ella, con esa mujer. Que por ese motivo se había separado, pero existe otras cosas también, otras disyuntivas. Que es la cual me dice a mí que el hombre no nada más estaba seduciendo a esta muchacha Valentina. Él había ahí, sale una muchacha, sale una muchacha de Barranquilla, creo que dejo de Cartagena. Que hace un año y medio o dos antes de conocer a esta Valentina, se estaba conociendo con otra muchacha. Que no sale la cara de ella, pero sabe una entrevista donde ella dice que ella sale a hablar porque ella había salido con ese yo. Y que lo había conocido, igual que Valentina, por la página de Tinder. Una aplicación que se encuentra en los teléfonos celulares, que hay muchas, no solamente Tinder. Hay muchas páginas de esta, pero la peorcita es esa Tinder, déjeme decirle. Donde las mujeres se pueden tomar como hasta con expresidiarios, matones, psicópatas. Y vete todo a saber, hombres jóvenes, hombres viejos, hombres que no se sabe de verdad el background de ellos. Por eso siempre la persona tiene que pedir un nombre y apellido, pero no nada más tener el nombre de apellido. Tratar de dársela de detective. ¿Sabes que soy una buena detective? Si me quieren buscar, búsqueme a mí. Yo soy buenísima para ser detective. Sí, yo soy buenísima. Desde, bueno, yo creo que yo nací con eso de Sherlock Holmes. Yo soy muy buena para saber y para saber quién es la persona, cuántos años tiene, cómo investigar todo eso. Y no nada más investigarlo online. Yo sé, yo me voy a donde yo tengo que saber, no nada más con mi institución y con las cartas. Sino que yo, yo puedo, yo puedo hacer investigaciones acerca, nada más con el nombre y el apellido de la persona. Puedo saber hasta dónde vive la persona. Encontrar ese dato. Y no solamente aquí, en otro país también, porque en mi país lo llegué a hacer. Y no existía la tecnología. Y no tenía el celular. Yo ni el teléfono, ni siquiera el teléfono este antiguo de casa. Y bueno, y saliéndome aquí de me salir, les digo, este hombre, como él, hay muchos hombres. Esto puede ser que sea un feminicidio. Pero a veces un feminicidio conlleva a que le tienes mucha rabia a las mujeres y les quitas la vida porque no, esa mujer, este, no sé, porque le tienes rabia, le tienes odio. Hasta tu madre, hasta la madre que te parió, le tienes odio a las mujeres. Y así, sin son ni ton, acabas con la vida de él. Pero en el fondo del mar, el crimen este, nadie está diciendo aquí que esta muchacha se buscó ese crimen. Nadie. Porque si él conoció otra muchacha, le estoy diciendo, y fue a Colombia a ver a esa muchacha. Pero esa muchacha, como que se le encendieron los foquitos y se dio cuenta que este hombre era un hombre muy obsesivo, quería tenerla a ella controlada. Entonces, le dio como un poco de miedo y se alejó de este muchacho y habló con su familia y le comentó acerca de la situación que ella había estado teniendo con este John Paulus. ¿Cómo se llama la mujer? No sé, pero fue por ahí que sale la entrevista de ella donde dice que le da mucha pena por lo que pasó la muchacha Valentina, porque ella fue primero que Valentina. Él conoció primero a esa muchacha, pero esa muchacha fue un poquito más pila, tuvo más intuición y escapó de las cargas de este hombre. Ahora que dice que algunas personas que porque esta muchacha no denunció a ese hombre. Mira, a veces uno, así estemos en esta época donde supuestamente se defienden los derechos de la mujer, los policías todavía y la gente cuando tú denuncias. Y si haces un gringo, imagínate los países de uno peor, no toman en serio a las mujeres, no toman en serio a las mujeres, hasta mismas mujeres policías. Hay que tener una educación en los departamentos de policías, señores, acerca de estas situaciones, de las denuncias de mujeres, acerca de ultrajo, acerca de bio, acerca de toqueteos. Todo esto debería haber una cultura en muchos abogados como que los hay aquí en los Estados Unidos que son abogados de discriminación y abogados en contra de los problemas que suceden y toqueteos y abusos dentro del trabajo o dentro del área de trabajo. Eso debería darse en los países de uno desde hace muchos años, pues no lo hay exactamente. Muy levemente habla de feminicidio y que le pusieron las esposas moradas al hombre o que Colombia está avanzando en eso. Yo aplaudo a Colombia que agarraron a este tipo, que lo agarraron rápido, ¿verdad? Pero existe también la controversia de que este tipo se puede salir con la suya durante todo el juicio que le van a dar, le van a dar detención, lo van a detener. Pero él va a hacer todo lo posible porque no enfrentar de 40, de 30 a 50 años presos. Y va a hacer todo lo posible por hacer que lo trasladen a este país para que cumpla su sentencia aquí en este país de los Estados Unidos. ¿Saben por qué? Porque allá en Colombia lo que le espera cuando él vaya a preso va a ser que lo van a linchar, señores, lo van a linchar. Todo el mundo, todo el mundo está hablando y hablando más de esa muchacha. Esa muchacha tenía 21 años. Como les dije yo, amor de lejos, amor para los pendejos. Él también se estaba, él le gustaba hablar con otras mujeres, con otras mujeres por el Tinder. Y esta mujer que era la amiguita de ella, como vuelvo y le repito, era un poquito mayor que ella, tenía más experiencia que ella. Si tú eres su amiga y tú ves que hay algo raro ahí o que tú le estás pidiendo mucho dinero a este tipo y tú estás saliendo con otro, cualquier persona, eso es igual cuando tú vas a una discoteca con tu novio, tú vas con tu novio o con tu amigo a una discoteca o a un club o a una fiesta. Y si tú estás con esa persona, tú alguien te saca a otro hombre, tú no vas a ir a bailar con ese hombre por respeto a la pareja que tú tienes al lado. Bueno, eso ahora no se destila, pero antes eso era como un código. Si yo estoy con esta persona, con este hombre, sea mi pareja, mi novio, mi amigo, mi date, lo que sea, yo voy a estar con esta pareja en mi fiesta, en la fiesta que vamos, que asistimos, y no se ve bien que un amigo de él o otra persona desconocida me saca a bailar a mí y yo venga y salga a bailar. Porque le estoy haciendo un desprecio a esa persona que está al lado mío. Esos son los códigos de ética de antiguos. Ahora yo no sé, ahora van a la fiesta las mujeres con hombres y bailan con Raimundo y todo el mundo. Y viceversa, también los hombres bailan con quien les da la gana. Pero hay hombres de hombres. ¿Qué les puedo decir? Esto nunca se va a acabar. ¿Saben por qué? Porque eso siempre ha existido, tanto en el machismo y todo esto, y la violencia doméstica ha existido. ¿Por qué? Por la crianza de los mismos hijos, de los mismos padres a los mismos hijos. Y a las mismas, a su vez a las mismas hijas. Muchas mujeres que no hablan con sus hijas. Muchas mujeres que se comportan peores que las hijas, les voy a decir. Hay muchas mujeres que dan este ejemplo. Y estas muchachas, muchas colombianas, venezolanas, tienen harta, harta páginas donde salen casi desnudas. Vendiéndose ellas mismas al mejor postor. Al mejor postor, señores. O sea, tú tienes que dejar en claro, si tú eres una muchacha, que quieres una cosa con un viejito o con un hombre, lo que sea, dejarle en claro. Mira, este es el contrato que yo te doy. Hablado, ¿no? Porque no le vas a dar un contrato escrito. Mira, tú quieres algo conmigo, te gusto, ¿verdad? Pues a mí no me gustas tú. Pero tú quieres que yo esté contigo. Bueno, yo salgo con otros pelados. Eso lo hacen aquí en los Estados Unidos. La muchachita, hasta la muchachita de la high school. Sale con un peladito hoy. Mañana sale con otro otro. Y resulta que todos son amiguitos de la misma high school. O también sale con uno unos días, con un muchachito. Mire, yo sé de esta época cómo se están llevando las cosas. Sé de mi época y sé de las épocas pasadas. También pasadas, antepasadas y de hoy. Yo sé, yo tengo dos hijos varones adolescentes. Y uno de ellos, un poquito constelosito, le he dado por su boca y le he dicho a la mujer, no se le grita. Señores, yo tenía que usar la correa. Sí, yo tenía que usar la correa y la mano. Yo tenía que usar esos métodos antiguos para que el niño respete. Porque el respeto viene de la casa, de los gallos. Le digo a él, mira, tú no puedes. Tienes que decir, por favor, excuse me, puedo hacer esto. No exigir y no hablarle alto a la mujer. Porque por ahí empieza todo por el tonito de la voz, señores. Y por como le digo, estas cosas no las enseñan a los hijos en la escuela. Otra cosa, amigos, se han perdido esos valores de amistad. Muy, muy poco las amigas que de verdad te aconsejan, ni antes, ni después, ni ahora, que te aconsejan bien. Y si están viendo un beneficio para ellas mismas, se van a quedar calladas. Y como dice el dicho, el que calla, otorga. Y muchas veces tu amiguita, yo tengo una amiga, tengo una amiga de mi misma edad, mi mejor amiga. Ella una vez me pidió un consejo, se lo di. Y me arrepiento, y yo sabía que iba a terminar todo. Y acerca del esposo de ella, con que estaba casado, una situación que había ahí, una infidelidad. Le di yo mi consejo. Y la que quedé, yo, fui mal, fui yo. No a los ojos de mi amiga. Ella también le fue mal, porque no se dio por mi consejo y por mi intuición. Pero quedé mal ante el esposo de ella. Como que si yo era la que la estaba empujando a ella. O sea, lo que hizo ella, lo hizo, pero no por mí. Yo le aconseguí una cosa y ella hizo otra. Y quedé mal, fui yo. Es como que entre problemas de marido y mujer, nadie se debe meter, porque son problemas que están, se discuten dentro de un hogar, dentro de una habitación. Lo mismo, hay amigas de amigas, no les gusta que le digan nada. Mi amiga, antes de casarse, tampoco. Ella no le gustaba nada, que le dijera nada. ¿Me entienden? O sea, se veía la incomodidad cuando uno le daba un consejo. Que teníamos esa edad de 18, 19, 20 años. ¿Verdad? Porque muchas veces eso pasa. Pero tú tratas de ser lo mejor de ti, de ser mejor amiga. Si tú ves que tu amiga ya se está pasando con todas estas cuestiones que la muchachita le estaban cobrando al hombre mensual, semanalmente. Le estaba mandando una mesada a ella, para ella y para la familia, y también para la amiguita, porque la amiguita era la que recibió ese dinero, y cuando yo recibo un dinero, yo me quedo con algo, algo de eso. Les voy a contar. Cuando yo era muy jovencita, yo me la pasaba con una amiga para arriba y para abajo. Y esta amiguita mía, yo tuve un pretendiente, que se lo presenté a ella, y quien salió saliendo con ese, era un pretendiente, no era un novio mío, era algo casual, ¿verdad? Y quien salió, y era mayor que yo, porque en esos tiempos, de los años 1990, se acostumbraba mucho, pero eso no era por chugardad de nada, sino de salir con personas un poquito mayores. No sé por qué, eso se da mucho en mi país, en Venezuela, aún ahora mismo, en estos días. Entonces, yo le presenté a él una vez, porque como él me invitaba a comer, yo le decía, voy a invitar a mi amiga Jessica, me acuerdo, ella se llama Jessica, la invitaba Jessica. Jessica, cuando vengo a ver que yo me vengo para este país, Jessica me manda una foto y me dice, ay, mire, estuve en el apartamento de fulanito de tal, y yo, ay, está bien. Y me llevo a no sé dónde, y me llevo este, porque este personaje tenía un poquito de dinero, y tenía, estaba construyendo, como decir, un centro comercial en Margarita, y me dice, ahí me llevo al centro, al apartamento de la Margarita, me enseñó, me mandó hasta la foto, que yo la tengo ahí, del apartamento de Margarita. Ella me dice, me llevo al centro comercial tal que está construyendo, y yo, ah, bueno, yo se lo aplaudí, y yo dije, está bien, porque ese no era novio mío. Pero ahí yo veo, oh, esa era la amiguita mía, que cuando esta persona me invitaba a mí a comer, yo, por buena gente, le decía, voy a invitar a mi amiga, y la invitaba para que ella disfrutara también conmigo de un buen restaurante, una buena comida, y mira, para que tú veas. Y no ella nada más, tuve problemas con muchas amigas, tuvo un problema parecido como el de Valentina, con una muchacha donde yo viví, que después les diré de esa muchacha, no sé si estará viva, se llama Damari, una mujer que me hizo algo muy feo a mí. Es que amigas no existen, y no porque uno sea bonita, ni porque uno tenga mejor suerte que ella, no. Y así tengas mala suerte, cualquiera te pone el pie para que te caigas. Inclusive la misma familia también, te ponen el pie para que te caigas. No sé por qué existe esto, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, y más cuando las personas, nosotros las mujeres estamos jóvenes, estamos jovencitas. Yo siempre tenía una mejor amiga y tenía un grupito, sí, de amigas. Pero que salíamos, que íbamos a la playa, que íbamos a discotequear, que íbamos a bailar, que íbamos a fiestas, que íbamos a comer, pero casi siempre estaba con una mejor amiga, con una amiga que era la más como confidente, pero yo no hay que recontar todas mis cosas, pero algunas cositas las sabía ella, y me gustaba mucho compartir, ¿verdad? Porque yo soy de las personas que yo tengo, pero yo quiero compartir con mi amiga, con mi mejor amiga, ¿verdad? Y les voy a decir aquí, yo tuve un tiempo donde yo tenía era, aunque hay gente que dice, no, los amigos no existen, los hombres, amigos. Bueno, yo sí tuve amigos de amigos, que algunos estuvieron enamorados de mí, bueno, yo no les di bola a ellos, pero éramos amigos, y aprendí mucho de los amigos, de los amigos, que son más sinceros que las amigas. La otra cosa que les voy a decir acerca de esta muchacha, yo les digo lo que sale en la carta, y ahí al final de todo se va a dar, se va a salir todo aquí, como dicen, falta un pedazo más de la historia, porque hay madres también que patrocinan estos comportamientos de la hija, de que como las ven bonitas, las ven bellas, ¿verdad? Algunas quieren como explotarlas, muchas las quieren explotar con desconocido, y hay otras que las quieren explotar dentro de su propio hogar, como vendérselas al mejor postor, unas directamente, otras indirectamente, y otras, hay mujeres enfermas también, señores, hay mujeres enfermas, hay mujeres conscientemente que hacen las cosas con las hijas, hay mujeres de mujeres, señores, se los digo. Después seguiremos hablando sobre esto, de Valentina Tres Palacios, es algo que, mire, cuando yo llegué a este país, yo estaba trabajando en un restaurante, ¿verdad? Restaurante bar, y toda la comunidad de los restaurantes hispanos y de bares se conocía un poco. Me acuerdo yo, que una muchacha estaba trabajando en un bar, que no me acuerdo el nombre del bar, creo que se llamaba, oye, se me olvidó, el bar España, creo que era el bar España, o Alfonso, está en las 74 de Roosevelt, exactamente, si alguien por aquí me ve de aquí de Nueva York va a saber cuáles son estos bares. Ella estaba trabajando en uno de estos bar, esto le estoy diciendo, sobre unos 1997, creo, 98, y escucho yo entre las bartenders, nos conocíamos, y muchas éramos amigas, salíamos a compañeras, y esto y lo otro escucho yo, que una colombiana trabajaba en el bar, ¿verdad? y de Colombia se mandó un tipo para acá, especialmente vino una noche que ella estaba trabajando, el hombre no sé de dónde consiguió la pistola, una pistola, se metió al bar y le mató a esta muchacha. Es otra cosa, tenemos que ver también aquí que hay muchos casos de matanza de mujeres, de muertes de mujeres, en manos de hombres, a diestra y siniestra, latino, en los bajos mundos, ¿verdad? Y no bajos mundos, en la sociedad, desde atrás para adelante, desde antes y ahora, ¿verdad? Y no se hace tanto escándalo, ¿verdad? Ahora se hace escándalo en Colombia, en Colombia, yo lo sé exactamente, ¿qué pasa en Colombia? En Colombia, la prostitución es legal, yo no le voy a decir que las mujeres colombianas son bellísimas, casi todas mismas, ahorita mismo tienen el mismo cuerpo, ¿por qué? Porque es como una cantidad de cirujanos plásticos y calles repletas de centros de cirugía estética, en Cali, señores, en Cali van mujeres de México, sobre todo de México, de República Dominicana, y aquí en los Estados Unidos, hacerse cirugías como pan caliente, allá en Cali, en Colombia, específicamente en Cali, en Bogotá, también hay centros de estética, a Granel, ¿qué pasa? Que hay unas ofertas que son, te hago dos cosas y una es gratis, te hago la liposucción, te hago los senos, sin ser uno es paraíso, los senos, y la cola es grande, unos dilas sí que hay ahí en Colombia, ¿verdad? Y casi todas las mujeres colombianas, señores, jovencitas, tienen el mismo estilo estético, de su estético, no de su fisionomía facial, pero de eso también hay, de su cuerpo, casi todas las colombianas que yo he visto, el cuerpo es el mismo, o sea, el mismo pasado por cirujanos plásticos, eso está bien, eso no es criticable, eso es tu cuerpo, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que te da la gana, si tú quieres hacer 20 cirugías, darte 20, 30, 40, 50, eso es tu vida, eso es tu cuerpo, está bien, pero que le digo yo, así son patrones a seguir, así mismo, unas ven como que es la visa, o es casarte con un hombre americano, vas a llegar a ser exitosa en la vida, vas a tener tu propio negocio, pero no, eso no es así, la persona también tiene que trabajar, la persona también tiene que tener su propia independencia, no contar solamente con los hombres, con el sexo masculino, tiene que ser también tu independiente, y eso también se habla señorita, si usted quiere una cosa, usted le pide a la persona, le dice con que salga, mire yo quiero esto así, así asado, y tiene que tener un poquito de delicadeza también, así mismo le voy a decir, si una prima mía vino aquí, estaba saliendo con un hombre muy bueno, él le regaló un celular, un iPad, llegando aquí a los Estados Unidos, lo conoció, un director de una escuela, el hombre, casi de la misma edad de ella, y ella le decía que señor, un hombre que nunca se ha casado, soltero, sin compromiso, director de una escuela, se los digo, ella quería que el hombre de una vez, no que se metiera a vivir con ella, pero que de una vez, le diera dinero, o sea, eso ya en la mente, eso ya es, que no es que, que tú seas P, o pre, no es, que eso es una cosa, que está ahí, en las mujeres, ya es como un shift, que le ha metido como un shift, que le metes a la computadora, mira, tú tienes que tener un hombre, y si es gringo, no le des nada, él te tiene que dar primero, mire, no, eso no es así, tampoco, eso no es así, tampoco, señores, yo le dije a una vez, pero mire, él me lo presentó, un cumpleaños de ella, que él se lo celebró, y yo tengo las fotos, y todo, y se lo puedo pasar por aquí, y ella, ajá, para qué, para ella caer, con un tigre, que le dicen tigre, un dominicano, a donde ella lo metió a su,